Al principio como que me ponía nervioso, Jim Caviezel que ha trabajado con los mejores directores pues era siempre como el, tengo que estar a la altura, al principio así lo pensaba yo y entonces cuando llegaba al set preguntas que tenía de todo tipo ¿Por qué camino de aquí para allá? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Dónde va a estar la cámara? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es mi luz? En esa inteligencia captó muy rápidamente de qué trataba el personaje, de qué iba captó el tema de que su personaje lo que estaba llevando al público a un encuentro con algo más que simplemente algo histórico que estaba elevando el documental, que estaba elevando el proyecto a otro nivel, a otro nivel espiritual Y eso lo captó luego, luego, no nada más lo captó, ese fue su reto y lo tomó como tal Y también entendió el personaje que yo estaba buscando, que no era la solemnidad No, al contrario, era la sencillez, la inocencia prácticamente de un niño que lo lleva a ser un poco irónico el personaje Gracias por ver el año